Con un gran éxito, pero en una zona franca totalmente desierta por la pandemia del COVID-19, se realizó el fin de la campaña solidaria Yo Te Apaño. La iniciativa, que comenzó a principios de agosto, consistió en reunir alimentos como fideos, arroz, azúcar y legumbres, con el objetivo de poder donarlo a familias mageánicas que se hayan visto afectadas por la crisis sanitaria. Este lunes 31 de agosto hemos dado por finalizada la campaña Yo Te Apaño, campaña que, de la mano de Cenadi, Santo Tomás e Injub, buscó recolectar alimentos y juguetes para aquellas familias que estuvieran compuestas por algún integrante con algún grado de discapacidad. Las figuras de acción, muñecas, autos y peluches, también fueron parte de esta cruzada solidaria. Con motivo del mes del niño y el extenso confinamiento que han vivido los menores durante el año, en las canastas también van incluidos juguetes para hacer más llevadera esta cuarentena. Canastas que duplicaron a las que se venían pensadas desde un principio, por lo que más familias se verán beneficiadas con la iniciativa. La meta propuesta fueron 100 canastas y hemos logrado recolectar 200, por lo tanto serán el doble las familias que puedan ser apoyadas con este beneficio. La entrega de las canastas se realizará en los próximos días, bajo estrictas medidas sanitarias.